Vamos a ganar. Ahí en la mesa del rincón, les brillo por favor, me llego y me llego. ¿Quieres estar solo? Con mi dolor, no quiero que alguien diga. Me llego y me llego. Nadie quisiera que recuerde que los lujos de leche en la su amor se trajo. Se vengo y me llego y me llego y me llego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!